El viernes 11 de marzo a las 20 horas, en el hall del edificio Mosconi de nuestra universidad, se presentó el ciclo de música en la UNAJ. En esta oportunidad disfrutamos de la Orquesta Sinfónica Municipal de Florencio Varela, dirigida por Darío Domínguez Xodo. Para nosotros es un paso muy importante porque es un ciclo que, si bien lo venimos haciendo ya durante dos años, estamos muy contentos de comenzar a hacerlo ahora aquí en la universidad, donde vemos que indudablemente hay una valoración muy importante del trabajo que realiza la orquesta y de todo lo que representa una actividad cultural. Así que, bueno, tenemos expectativas muy interesantes de todo lo que vamos a hacer aquí. Por supuesto, esto es muy importante para nosotros que se esté iniciando el ciclo aquí en la universidad, lo que representa un trabajo conjunto del municipio con la universidad, de tener tanto el apoyo de nuestra Subsecretaría de Cultura, la persona de Julieta Pereira, y de las autoridades de la universidad que nos están acompañando, como decía al principio, con tanto interés y con tanta valoración del trabajo que hacemos con la orquesta en el municipio. Para mí es muy importante que se cree este espacio y que tengamos este lugar para tocar, porque en La Plata no hay orquestas fuera de lo que es el teatro argentino, digamos, no hay lugares como para gente que todavía, como en mi caso, está en formación. Bueno, así que es una muy buena oportunidad para seguir formándome y tener lugares donde tocar. Particularmente me parece buenísimo este año poder hacer este ciclo mensual acá en esta universidad nacional. Me parece que es un espacio que hay que seguir promoviendo, el hecho de que una orquesta municipal del Estado se presente en una institución pública que es de interés para todo el mundo, para toda la comunidad. Y esta articulación que se está dando entre la Orquesta Sinfónica Municipal y la Universidad Arturo Jauretche me parece bárbara y creo que es un placer. Ojalá que podamos encontrar una respuesta por parte de la gente que nos venga a ver y que el ciclo sea un éxito, porque más allá de los músicos, del director o de la gente de la universidad, esto es para toda la comunidad, ¿no? Tanto de Varela como de lo que es Buenos Aires y para la Argentina. O sea, en tiempos complicados que a veces nos toca atravesar como pueblo, que siga habiendo espacios para la música y para la formación me parece importantísimo. Así que en ese sentido es un placer estar hoy acá. Este evento gratuito y abierto a la comunidad fue organizado por la Municipalidad de Florencio Varela y la Unidad de Vinculación Cultural del Centro de Política y Territorio de la Universidad Nacional Arturo Jauretche. Gracias por ver el video.